Mando 23 Y que les cuento En esta mitad de semana tengo una invitada jarocha Directamente desde Veracruz pero radicando Allá en San Diego, San Diego, California En esa bella ciudad Y bueno, sin mayor preámbulos Ella es Marce Valdés, nos contará un poquito De su trayectoria en el fitness Marce, como estas, como te va, gracias por tomar la llamada Hola Marce, lo que tal Oye pues encantado Muy bien Yo encantado Gracias, no, gracias por la invitación A esta entrevista Aquí Pues saliendo Del trabajo Y pues lista para Para poder platicar contigo Y cuéntame Cuéntame Como en la canción Pero no, no, no vamos a entrar en gustos musicales Porque luego nos vamos a proyectar No, no se crean muchachos No se crean todos los que nos escuchan Marce, a ver Fuera del aire Me llegó un rumor De que Llevas intentando Cierto La cantidad de años ya en el fitness Pero ¿Cómo comenzó toda esa aventura? Ahora que estás en San Diego Estás llevando a la práctica Toda esta parte del fitness ¿Tienes algún equipo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira Pues obviamente yo Soy Jarocha Del puerto de Veracruz Y ahí empecé A entrenar En mi club Igual empecé Pues Tres veces a la semana Entrenando Pero Ya con el tiempo Y con Y con el gusto De De esta De esta actividad Pues empecé a Agarrarle un poco más De De hábito Y de De un estilo De vida Entonces Bueno pues Me metí también a Entrenar Algo de CrossFit Y después decidí Venirme a San Diego Que aquí llevo Tres años Tres años Radicando por acá Y en una de las oportunidades En el gimnasio Conocí a un equipo Que se llama Team Guaya Y Bueno Son Es un equipo Con el que yo estoy Entrenando Para Pues para poder Ahora sí que Prepararse A competencia Entonces Pues Es como Como apoyarse Entre todos ¿No? Claro Hay Hay diferentes personas Entrenadores Y Y amigos También ya Entonces Es lo que Es lo que hago yo Actualmente también Como un hobby Claro Como un hobby Pero que al final de cuentas Es una pasión que Te ha rendido Buenos frutos Buenos resultados Y a esto voy yo A lo siguiente Cuando encontramos Esa pasión O ese hobby Que Nos alimenta El espíritu Al alma Por supuesto Siempre hay resultados O satisfacciones ¿Cuál Hasta ahora Ha sido esa mayor satisfacción Que nos pudieras compartir? Porque una cosa Es desde Veracruz A San Diego Radicar Todo este cambio cultural Por supuesto Pero cuál ha sido Tu experiencia La mayor satisfacción Que recuerdas De momento Sí Pues Bueno En el tema Del fitness Obviamente En estos últimos Dos años Digamos O este último año Yo he visto Progreso En mí En mis fotografías Básicamente Hice una competencia El año pasado En julio Del 2017 Y pues Para prepararse Tiene uno Que tener Obviamente Un Una mentalidad Una actitud Y También llevar Una Una nutrición Un entrenamiento Entonces Pues eso ha sido Parte de la satisfacción De ver el progreso Tanto físico Como mental Y Te puedo decir Que parte De mi satisfacción Personal Es Llegar a marcar Mi abdomen ¿No? Claro Que a veces Es muy difícil Y lo es Vaya Es todo un reto Es todo un reto Pero Al final Has logrado El objetivo Y bueno Obviamente Siempre buscamos Mejorarlo Antes ya De finalizar Esta charla No me gustaría Despedirme Por supuesto Pero ¿Qué recomendación Le darías A toda esa gente Que pues Se quiere incorporar A este tipo De competencias Del fitness Crossfit Y en su efecto Bueno Si algún Valiente O persona Decidiera Ingresar con ustedes O sea ¿Cuál sería La forma de contacto Alguna red social Que tú manejes Marce Y que le puedes Compartir a la audiencia Sí Pues Parte de De mi De mi consejo De mi tip Es obviamente Que Que siempre Traten de llevar Una Una vida saludable A nivel Integral ¿No? Tanto en actividad física Como en pensamiento Y Y en actitud Entonces Pues Pues Siempre Es importante Hacer lo que te gusta Como tú comentaste Lo que te apasiona Sea lo que sea Sea deporte Sea Actividad Crossfit O fitness Algo que tú Realmente Te sientas A gusto Y también Compartirlo Con Con amigos Si puedes Tener amigos O inclusive Crear amigos Ahí Es Es lo mejor Y ya para Para Terminar Comentándote Sobre lo Cómo me pueden Encontrar En redes sociales Mi Mi Instagram Está como Marcela Sí Que es Con C-H Y doble L Entonces Ahí también Me pueden Me pueden Encontrar Y ahí también Van a ver El El equipo Sin guaya Que es Al que Pertenezco De acuerdo Pues agradecerte Infinitamente Por estos minutos Por este espacio Y un servidor Se despide Gracias Nuevamente Por escucharnos Soy Mano 93 Pásenla bien Hasta pronto